Yo cuando hablo guaraní me siento otra persona. Cuando estaba en Concepción del Uruguay, donde yo hice mis estudios secundarios, como no tenía con quién hablar guaraní, escribía monólogo y lo recitaba solo. Yo lo titulo Paraguay Uruguay y dice así He costado una plana sobre los temores y muchos hombres en Concepción del Uruguay. Yo le encontré a los demás, en el que no tenía nada, se vea, ¿no? Se conderu wuxere taponá no es nomás du'aipa mi-ta-kangu-mi a-pe-cuy-u-a-kwe-sambo-jupo a-g-a-cuy-mba-e-a-yabu-a-yuhu a-k-o-i-sera-juba se conderu wuxere taponá a-ye-bu-ye-ima a-ye-bu-ye-ima-lo-munujan-wai-sambori-ahura-peren-em-barete-ja topu-an de-coga-ta-horin de-quera-ta-ipo-trico-ara a-sa-pucay-pa-pe bu-ga-pa-ya-ve-na-sher-u-basa se conderu wuxere taponá de-ra-jubo-mbo-ke-wa-nyo-nay-rón po-sí-jamba-em-bo-as-i bora-juda-ta-pe ya-yo-pe-ba-na-ñe-muno-i-ya-je-ba a-ja-karen-ri-pe-ma-sher-co-i-catú ya-yo-pa-jupa Flores, casualmente después de haber escuchado este monólogo es que insistió tanto en que yo fuera el que escribiera las letras de Ñemitu ya-yo-pi-ti-yuu-ta-ke-ño-i-g-va-it-o-y-do-yo-pe-go-a-ra-fi-a-bati-tú No me asaimante yúpan a mí.